Un 8.8 ¿Cómo mover un 8.8 alemán? 8 toneladas No, 88 milímetros No, pero 8 toneladas de tanque De cañón No, 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 no No, 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 no Ahí Un 8.8 ¡Para los peores! ¡Espera, espera, espera, espera! ¡Para! ¡Ah! ¡Ahora sí! Luego bajarla No, hay un planche ¡Ah, hay un planche! ¡Ah, vale! ¡Gracias! 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 Esto luego, por ejemplo, se baja ¡Gracias! 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 no, 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 no Bueno, luego hago otro video